¡Suscríbete al canal! No sé muy bien qué será, ¿qué será? ¿Era? ¿Era quizá? Bueno, ya veré Una nueva arma también, que son los Twin Fists Los puños gemelos o algo así Una arma infernal Bones and Blazing ¿Eso qué es? Bendiciones nuevas, ¿vale? De Poseidón, parece ¿Esto qué es? Megagorgon Thoos and Encounters Vale, han corregido cosas Pacto del castigo Paquete de beneficio Vale, nuevos diseños De escenario, han mejorado cosas Removido otras, arte visual Bla, 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 pero bueno, en general Han introducido un nuevo dios del Olimpo Y han introducido una nueva arma Así que, venga, vamos a ver si podemos probar La nueva arma, aunque no sé si tengo llaves Tendré que comprarlas con gemas Y a ver si nos sale el nuevo boss, tío El nuevo dios Eh, what? ¿Qué es esto? A la ejida Uy, espera un momento ¿Qué es esto? Aspecto de Zeus Ah, me habéis explicado Que esto no es que sean mejoras Sino que son como Eso, aspectos, ¿no? Que puedo elegir uno u otro Puedo elegir uno u otro Ok O sea, esto lanza escudos adicionales Esto reduce el daño Ah, ok Vale, 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 vale ¿Dónde está la arma nueva? ¿Sabes? Cuando te vas y me quedo dos horas con tu arma Estas armas infernales Bla, bla, bla Siempre me cuesta lo mismo No me cuantas lo mismo Eh, ¿y la arma nueva, gente? Bueno, a ver qué hay aquí Voy con la muera, esta Sí, voy con la muera Y... No veo arma nueva Así que... Tendremos que ir con la espada ¿Vale? Que nos da gemas oscuras ¿Habrá que desbloquearla de alguna forma? A ver ¿What? ¿Esto lo han cambiado? ¿Esto qué es? No, no ¿Perdón? Presencia espectral Va a 50% Que cada rango que hace 10% de daño Cuando golpeas a tus enemigos por la espalda ¿Qué es esto? Presencia ardiente Cada rango que hace 10% de daño Cuando golpeas a tus enemigos impunes ¿Qué es eso de impunes? ¿Y estos bufos? O sea, ¿y este cambio? Cada vez que recuperes vida en el 40% de que recojas Desafío mortal Desafío incesante Reacción magistral Efectos de no sé qué Sangre hirviente Sangre visal Revelar talentos Elimina esto para usar los talentos escondidos tras él Han cambiado esto de alguna forma, ¿eh? ¿Y esto qué es? Un momento, que me estoy haciendo un lío aquí Quiero ver eso de abajo No me deja verlo Quiero ver la llave de abajo Pero no puedo Por favor, ¿cómo puedo...? Ahora Ahora Resetar talentos Ah, vale Con una llave reseteo talentos Vamos a dejar esto como está Vale, no me voy a hacer un poco el lío Voy a explorar un poco Y a ver qué encontramos por aquí Esta es la nueva diosa, ¿no? ¿Es esta? Pero tengo que hacer la run Uh Si me perdonas este pequeño acto de traición Tu padre no es todopoderoso Vale, ¿tú qué me das? Give me the best deal you've got Mmm, sangre de titán a cambio de un... de esto Eh... Cinco llaves por un néctar Venga, nada Vámonos, gente Vámonos, vámonos, vámonos No sé cómo se consigue la nueva arma La verdad Me imagino que habrá que... Hacer algo Vámonos Real con la espada Que la espada me mola Y a ver si conseguimos las bendiciones del nuevo dios Sería... Eh, hablando del nuevo dios Demeter Diosa de las tentaciones Ataque gélido Mi ataque estándar es más fuerte Y deja ateridos a los enemigos Durante tres segundos las víctimas se ralentizan un 5% El efecto puede acumularse hasta cinco veces Pero mi aumento aumenta... Mi daño aumenta un 40% Mi ataque especial es más fuerte E inflija ateridos Tu conjuro coloca un cristal Que lanza un láser a tus enemigos Ataque gélido Ateridos Oh, una urna Dinerito Vale, esa es el nuevo dios Creí que era la que estaba en la portada Era como más... Más oscura, ¿no? Hmm Lo de ater... Lo de aterir... Está bien si lo acumulas, ¿no? Ralentizarle un 25% Puede estar de puta madre Interesting A ver, los gordetes Cuidado Vale Dinerito de gratis ¿Hay por aquí alguna urna? No Vale, pues que más oscuras Voy a intentar ir rápido Uh, tenemos el caos Perfecto El caos me gusta I like it Tengo tres resurrecciones Si pudiese llegar con ellas A... A Hades Nos lo hacemos Porque la última vez Le dejé a mitad de vida, ¿eh? Sin saber cómo iba el combate Ni nada Vale Tengo más oscuras ¿Qué me das? Corazón de centauro Voy a bajar primero aquí, ¿eh? Corazón de centauro Me tienta bastante Pero creo que ir al caos Mola bastante Uh, han cambiado El icono de esto, ¿eh? ¿Y este cuál es? ¿Esta artemisa puede ser? Ah, no, este es caos Claro Vale En las próximas cuatro estancias Las recompensas están ocultas Después Cualquier dinero que encuentres Vale un 55% más Mi ataque acelerado Infligen 50% más Mi ataque arrojadizo Después las bendiciones Tienen un 13% de probabilidades De ser insólitas O mejores Creo que me voy a llevar esto, ¿eh? De que las bendiciones sean mejores Ya veo gemas Ya veo He perdido un corazón de centauro, tío Me da un poco de rabia Creo que lo de mejorar bendiciones Es mejor, ¿no? Creo que ha sido el mejor buffo O sea, el mejor de este de caos Que he podido coger Uh, han cambiado la zona también De este combate Un ralentizado a tope, tío A casa Hola, Dioniso Dioniso me gusta Vale, pero el estilo ha chispado Mi ataque arrojadizo Me interesa Si tienes poca vida Después de un enfrentamiento Recuperas hasta el umbral Sufres menos daño Mientras estás al 40% O por debajo Eso está bien, ¿no? Pero recuperar vida Creo que es mejor Un 20% de daño menos No está nada mal, ¿eh? Tío, necesito mejoras Vale Convea bien esta arma, tío Me gusta ¡Yuhuuu! ¡Vamos a oscuras! Tenemos una granada para mejorar Y tenemos caronte Recuperas hasta 19 de vida Rellenas un de estos Tienes garantizado que aparece una puerta del caos Más adelante Pues... La puerta del caos me mola, tío Es que la puerta del caos mola Allá, la puerta del caos Ganado caronte Caronte, va Que podemos conseguir un corazón de centauro Digo yo A ver si hay suerte Esto sería estupendo Bueno, pues a coger la vida No tienes nada que contarme, ¿no? Caronte Qué pena, tío El martillo ese habría sido la hostia Pero una puerta del caos Perfecto Pequeñines, nooo Cuidado a la mina Buena Dinerito Y aquí tenemos Gema oscura o llave Pero hay que ir para acá 22 de vida Bueno, más 3 19 en total Hola, señora caos Vale, en mis próximos enfrentamientos No recoges durante No sé cuánto Mi arrojadizo hace más daño Cualquier gema que encuentres vale más Este ataque acelerado Inflige Va a coger el letárgico eclipse Vale, pues no ha sido nada bueno, ¿eh? Nectar No ha sido gran cosa Poco me, tío Ah, me... Javier, ¿eres bobísimo? ¿Qué pasa? Vamos a ver, tío Javier, ¿qué estás haciendo? Oye, pero ¿esto es fase? ¿Cantía de enemigos? Vale, un néctar Ya he perdido un refill de esto de su provivencia ¿Puedo? Puedo recuperarlo, ¿vale? Si consigo algún... Alguna tienda esta... Que me permita recuperarlo Vale, ahora es un centauro Voy a ir a por él, ¿eh? Me falta vida Vale, y de gratis, además Estupendo Sangre oscura Mira, por aquí hay algo Ah, es verdad Que puedo pescar ¿Cómo se pesca? Molorco Es verdad que puedo pescar Pillé una caña antes Habitantes del río Un molorco Eso mola, tío Vale, pues élites Ah, vale ¿Y esta quién es? ¿Estás nueva también? Esta es la tercera, distinta Tiene un medidor de cólera Que poco le quito, chaval Quería Ataca súper lento la tira, ¿eh? Con el... Con lo del hielo Hostia, la cólera ¿Qué hace eso? Voy a meter al gordito Me muere, se muere Erinia derrotada Esta es la tercera, distinta ¿Cuántas hay? No me cae muy bien Eso no me da una gema oscura ¿En serio? ¿Una gema oscura de mierda? ¿Es lo que me da? ¿Aquí no me daban Una sangre De titán De esa Aquí siempre lo digan Los enemigos en el class Suelten vida Garantizado que aparece Una puerta del caos Una puerta del caos Me flipa, tío Mira Sangre de titán No me la han dado Y me han dado Una gema oscura Nada más Qué roma rara Oye, ¿cuántas habitaciones Me quedan con la maldición, loco? Dos Puerta del caos Me habéis dicho que Hermes Es interesante Que no debería evitarlo Y ahí hay un puto Hermes ¿Puedo darle un Néctar? ¿Qué me das? Por favor, algo bueno Ataca rojadizo En los próximos tres enfrentamientos Cada vez que lanzas un ataque estándar Pires tres de vida Después cualquier Me cago en la puta ¿Vas a probarlos? Vamos a probarlo Solo puedo atacar Con círculo y con triángulo No seas fótelo Me voy a pasar esto mañana Joder 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 con las Las bombas Estas, tío Más enemigos Encima voy súper lento todavía Es una mierda Esta run es una mierda Gente, esta run es una mierda Y me da todavía Y todavía salen más de ellos Voy a palmar Y va, tío No, no, no No me he dado cuenta De lo importante que quiere El ataque base, tío El ataque estándar Sin él no eres nada Pero claro Cada vez que lo pego Me hago daño Y esto Como los mato Es una mierda, tío Bueno, mira Al menos me llevo un néctar Caronte A ver si puedo utilizar esto Cada vez que usas El ataque estándar Se han flipado ahí, eh Ahí se han flipado Bueno, también te digo Es que me ha tocado Una habitación Con los bombarderos esos Los bombermanes Esos que no veas Porque enemigos normales Me sale mejor la cosa, ¿sabes? Con los del cristal estos Y aún así No veas lo que cuesta Mientras que estándar Inflige 200% de daño En impactar por la espalda El ataque estándar Inflige 300% de daño A las armaduras Mientras que estándar A los enemigos Infligiendo 25% de daño Daño a la armadura, creo Pero sigo con la maldición ¿Verdad? Sí, esta es la última zona Que tengo la maldición Claro, estoy súper pocho, tío Vale Que bomberman Este es difícil de Muérete Cerdo Vale Por favor No más bomberman Me voy a morir ¡Ay, señor! Sí, mola Que sí, mola Más bomber Y tres, además Qué básico Olvídate Olvídate Al caos Le van a dar Por el ¿Sabes? Le van a dar Por lo que tú sabes Al puto caos Hombre, aves Uy, va a decir mi mujer Esta es la nueva, creo A ver Nick, eh Antes era un espectro ¿Se acordáis? Este antes era un espectro Como Caronte Tenía así la capucha Y tal, no se le veía Ahora mírala Se ha revelado Me siento Mira la megara ¿Qué quieres de mí? Dejame sola Estaba solo Estaba en checking A ti Solo No estoy interesada En tener compañía Especialmente de ti No te acerques Ni muerto Cuando estoy de descanso Dicen Eh, tranquila Fiera Sangre de titán A ver ¿Dónde está la nueva arma? Me gustaría probarla Eh, aquí está Necesito Dos llaves más Dale Un este a él Pues voy a por dos llaves Voy a por dos llaves Vamos a parar los puños Necesito Dos llaves Vamos a parar esos puños Desbloquear Toma ya Malfon Los puños gemelos Y... Ah, no tenemos nada Bueno, tengo Aspecto de meter De no sé qué Bueno, aspecto de sagreus Velocidad de ataque Y probabilidad de esquivar A ver Vale Un uppercut A ver Ahí va Pega varias veces Mmm No parecen malos La verdad Vale, Dioniso Este es el que envenena Creo El ataque estándar Y fíjese resaca En maleficio durante 4 segundos Las víctimas sufren un daño constante El efecto puede acumularse Uuuu Time to feast Y si me se acumula Eso mola Cuidado que me pega Dioniso otra vez Venga, let's go Hostia, pues hace buen daño Hace buen daño Ataca muy rápido El triángulo es muy satisfactorio de usar El triángulo El... La Y El ataque potente Mi ataque especial Inflige resaca también Vale Obtienes vida Al recoger Néctares Y recibes un néctar ahora Sufres menos daño Mientras estás por debajo Del 40% Uy, a ver Me gustan los dos Pero va a quedar La gran reserva Creo, eh Un néctar, tío ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Más un nivel Más un néctar Y abajo Más un nivel de granada Perfecto Ataque bacteriano Level 1 Ah, teníamos una mejora Que nos... Ah, es verdad Cuando cogíamos un néctar Nos mejoraba una habilidad ¿Os acordáis? Hostia, stopé Uh, el caos Vale, buena Nivel 3 ya esto, tío ¿Me dejas verlo? Por favor Te lo tengo al 3 ¿Vas al caos? No, no puedo ir al caos Tengo que coger esto, eh El martillo este Creo que nunca hay que evitarlo Es demasiado bueno A ver, el puñetazo este Esta arma me mola, eh Mira, qué guapa está El martillo de Dédalo Nadie que muere bajo los cielos Igualará su talento A los milenios venideros Mi ataque estándar Hace 5 años Cada vez que golpeas Un enemigo Sin ser interrumpido No quiero leer más Eh, caronte no voy a ir Porque no tengo dinero El daño, tío Acabo de limpiar la sala En 5 segundos Esos ares Ares, ¿no? Ostias Lol Madre, Jesús Dadme más Se muere con el veneno ¡Woo! Hola, ares Mi ataque especial Inflige condena La condena era lo que Después de un tiempo Le hacía daño, ¿no? Así Tras aniquilar a un enemigo Tu siguiente ataque estándar Lo especial Inflige más daño Maleficio del dolor Porque estoy utilizando Muchísimo El ataque especial, eh Con esta arma Súper satisfactorio Utilizar el ataque especial Así que prefiero llevármelo Por Dios ¿Estáis viendo el daño? ¿Sabes? Mi hermano Aves Siempre fue un solitario Lo compadezco Mi llamamiento provoca ¿Me llevo el llamamiento? Nunca lo uso, tío Me aceleran Provoco un relámpago Que alcanza a los enemigos cercanos Me taca arrojadizo Genera una ráfaga Nunca uso el llamamiento, eh No No más Yo prefiero eso No estoy acostumbrado a hacer llamamiento Así que no lo voy a usar Seguro O sea, me conozco No lo voy a usar Tengo las trapas Algo me ha hecho daño, eh Ah, mierda A ver, tontín Dejate de mierdas Tomas oscuras Poseidón Casi nunca consigo cosas de Poseidón Qué palizas, tío Estoy roto Bueno, a ver cómo evoluciona La build Igual ahora Muy bien Contra estos enemigos Pero, hostia Me he comido el mazo Sin querer Cariel No te confíes Confiarse es el primer paso Para la derrota, eh Las recompensas son Valen más Un 50% más O tienes una selección aleatoria De todo esto Nah, hostia no generoso, vale 50% más de todo Hay algo por aquí ¿Eh? ¿Un cofre? ¿Esto es un cofre? Ah, no, es una estatua rota ¿Qué más oscuras? ¿Qué más? Tengo dos néctares ¿A quién se los doy? O los guardo Bye Lo que reparto, papá Vale Gemitas Creo que no me ha salido Ningún cofre Ni nada Gemas o llaves Gemas siempre, creo, ¿no? Gemas lo más óptimo Porque con las gemas Compran ya las llaves Joder, lo que reparto he hecho, tío Pero vamos a ver Que suelten vida La siguiente bendición Que cuentes en una raza mejorada Mi ataque estándar Inflija el 30% más de daño Eh... Me podría llevar esto Para matar a la erinia Pero creo que voy a ahorrar Fíjate Bueno, viene Caronte ahora Tengo para un corazón de centauro Si tienes Le voy a dar un néctar A Caronte Un corazón de centauro Eh... ¿De qué va a darle néctar Y sacar a la erinia ¿De qué va a darle néctar y sacar a la erinia? ¿De qué va a ser? Tisifone Tisifone ¿Cómo de no? Esta no me gusta Esta jodida La estoy aniquilando, tío Lo único que me estoy comiendo Unas hostias Bastante tontas Esta creo que es la más difícil De todas O sea, erinia ¿Qué pensáis? Yo creo que esa erinia Es la más complicada De las tres que he encontrado La Tisifone esta Me parece la más complicada Gracias Sangre de titán Nos juramos aquí en la fuente Por lo cual vamos muy bien No tengo dinero, tío Nada, esto me interesa Perfecto Done Me gusta el guante Me está gustando mucho esta arma Un montón Uh, corazón de centauro Qué maravilla Qué rico Corazón de centauro, gente Ahí, a tope de vida ¿Dónde estáis? ¿Estáis? ¿Para la gente? Coño, casi me da Está muerto ya Estoy fuerte Estoy fuerte Dinero Dinero, dinero, dinero A ver A ver, boomer Ven aquí Coño, tío Este ataque lo odio Vete a la mierda Joder Tenía que donar Cuidado Hasta que le quites la armadura No puedes cancelarle Los ataques, ¿sabes? Vale, bien Dinero Uh, el evento El evento, el evento, el evento Que aquí nos dan Ay, perdona, lo hice Nos dan una cosa gratis Eurídice De todo escapar Al igual que el príncipe Bueno, ¿y cómo entro? Ahora Le voy a dar un néctar Fíjate Bellota Perenne Vale Ambrosía Los dioses le adoran tanto Que hasta dos bendiciones cualesquiera Suben al siguiente nivel de rareza Mermelada de granada Este manjar del inframundo Hace que hasta cuatro bendiciones cualesquiera Suban un nivel Tengo tres Con esta aromática Excepcional de vida Las próximas tres bendiciones que encuentres Tendrán una raza mejorada Le voy a dar esto Me ha mejorado esto O sea, no generoso Y esto ha hecho Que me desbloqueen estas dos Ah, no, no, no Ha mejorado esto Y esto Gracias Un fulgurio épico Bueno Se me quemó Igual no ha sido lo mejor del todo Pero Está mal, ¿eh? El acelerón está guapo Como reparto Como reparto esta arma, gente Ardo, 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 ardo en el infierno Vale Cuántos enemigos Esto, tío Coño, hay un montón de enemigos aquí Voy a llevarme esto Que me den vida Uh, Zeus Zeus Zeus, Zeus, Zeus Zeus no está naval Vale Arranca Cuidado La armadura es un asco Gente Porque no puedes romperle La animación de ataque Cuidado, ¿ves? Te la comes Oye, ¿no me dan vida los enemigos o qué? Tengo que romper el azul Que pone escudos Es prioritario siempre, ¿eh? El bicho azul ese Que le pone escudos a los enemigos Joder Joder, me han hecho daño Coño ¿Qué pasa, Zeus? Mi ataque estándar A prosustituir al bacteriano No Acá están lanzando un rayo Si se le dan te le digo enemigos No Los efectos del rayo También dejan conmocionados A los enemigos Uh Los efectos de tu relámpago Infligen daño En un radio de acción más amplio La conmoción puede estar bien Thunder and lightning Vale Este capítulo va a ser largo, ¿eh? Por lo que veo Esto va a ser largo, chavales Espero que no tengáis prisa, ¿eh? Go ¿Inemigos? Está muerto Por Dios Pero salid del fuego Vale Uh Qué buena Llavesita Vamos a cogerla, tío Ahora Oye, coger por aquí Uh, recuperar vida Fantástico Voy a recuperar toda la vida Casi, ¿eh? Aniquilarlo rápido Deja de Dios Qué pesadito sois Vale, fantástico Creo que me recupero toda la vida Toda la vida Toda la vida, papá Uh Caronte Caronte o Hermes Me habéis dicho que Hermes está OP, ¿no? Pues voy a por él Uh, mírate gratis ¿Qué tal vas, primo? Mi ataque estándar es un 12% más rápido Uh Voy a atacar más rápido, tío Velocidad de ataque Eso está OP, ¿no? Eso está OP Eso está OP Vale, cabezas Vale, al menos Vale Me quemo, tío Vale, más cabezas Me parece súper sencillo este voz No sé La verdad que no tengo mucho respeto por la Hydra, ¿eh? No, no voy a engañar Es más Yo la pondría de primer voz Ven aquí Ahí va Vale Me comió eso por bobo, ¿eh? ¡Bum! Vale Hydra derrotada Y no vuelvas Dicen Evento Vale Tú, tengo 420 de oro, ¿eh? Está genial Tengo un montón de oro Tú, 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 tú Recupero vida La siguiente bendición que cuentes es una reza mejorada Te mueves un 20% más rápido Nah, no me va a llevar nada Nada de nada Vale, ahora viene el piso difícil A mí este me parece la zona más complicada Con el boss más difícil Porque, eh... Te se oye el minotauro Tienen demasiada vida Y hacen muchísimo daño Y son un puto asco Corazón Voy por el corazón De centauro Coño Me han choteado Tu, 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 tú Rocky, rocky, rocky Ya basta, ¿no? Deja de salir Vale, ya está 165 de vida Y tenemos aquí un martillo de dédalo Vámonos, vámonos Vale Mi ataque estándar tiene más rango Y hace 20 más de daño Tu secuencia de ataque estándar termina con un 60% de daño acelerado No, voy a darme esto Mola un huevo, ¿no? O sea, mola un huevo, tío El martillo de dédalo ¿Me aporta el caos? No, espero que me la suda, tío Caronte Voy a Caronte, fíjate Hola Voy a llevar esto ¿Me llevo una granada? O bendición de Dionisio Voy a comprar potenciador Daño de resaca Daño de condena Daño de relámpago Relámpago que hace más en área Igual tuve que ir a por Zeus Ha muerto uno ya Se están matando solos Se matan con la flecha, tío De la trampa Vaya tontolaba No quería gastar tanto oro Porque en el piso de Cerbero ¿Os acordáis? Que había un montón de mejoras Y había un diamante y de todo Por eso no quería gastar tanto oro Pero un corazón de Centauro Me parece una cosa esencial Vale ¿Un cofre? ¿Qué es? ¿25 gemas? Nada, paso, tío Poseidón Mira, primera vez que me enfrento al Minotauro Ahí va, perdón Lo quitamos Hostia, pues esto es buenísimo, ¿no? Enfrentarme a la hora Porque según me dijo alguien en los comentarios Si te enfrentas al Minotauro ahora Luego tiene la mitad de la vida Vale, dame esto ¿Esto cómo se evita? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Tiene mucha vida aquí en este piso Me rindo, dice Me hagan al derecho a pasar Me marcho a recuperar Pero si encuentro Se pira ¿Qué pasa, Poseidón? Proyectil desbordante Me taca a los adversos y los enemigos en su radio de acción Y los repele Favor de Poseidón Optima selección aleatoria de todo esto Gemas Gema oscura Dinero y vida Dámelo ¿Por qué no? Oh, otro corazón de Minotauro Maravilloso El llamamiento es que no sé por qué no me atrae, gente La muerte se echa ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Este quién es? Thanatos Encarrecen a la muerte Un evento contra él Estoy metiendo una paliza, compañero ¿Eso qué hace? Diez a dos Aprenda a jugar Como te llame Un poco ¡Coño! ¿Esto es el daño que ha hecho? 999 Este es mío Esto mola Este evento es nuevo ¿Sabéis si este evento es del contenido que han puesto reciente? He ganado, ¿no? Y me da otro Ah, no puedo No tengo néctar Con los dioses, creo Adiós, bro Pocas divinidades traspasan la frontera Que divide el reino exterior Donde habitan los vivos Y este otro Donde mueren los muertos Thanatos, encarnación de la muerte Se cuenta entre quienes poseen tal autoridad Y poder No la había encontrado nunca A Thanatos Morir, sabrones Joder, lo que me gusta matar a eso Vale Muerto Están un poco pesados esos del escudo Vale, muerto Joder, ¿cuántos van a salir? Coño A ver, genial Que estás comiendo aquí Estás comiendo polla Por gusto, campeón Vale, buena Gemstones Voy a llevar esto, fíjate Para curarme un poco Granada Hermes Me habéis dicho que Hermes es Bope Así que yo voy a por Hermes todas las veces Estás reventando Vale Vale, ¿esto qué es? ¿El cofre qué será? Puedes dar un acelerón más Después de que recibes daño Aceleré rápido para extobrar un 20% de vida perdida Me muevo un 20% más rápido Eh, me muevo un 20% más rápido Creo que es topé, ¿no? ¿Cien de oro? Dámelo ¿Sobrevive? Hazme el de sobrevivir Ah, me aniquila rápido Es que tengo los suicidas aquí, loco Están machacando los cabrones Están machacando los cabrones Uli He perdido un montón de vida, eh Esto o Caronte No, voy a ir aquí, tío Voy a sacrificar un corazón de ese, eh Voy a ir a Caronte Y aquí seguramente Mira, hay uno aquí Y una bendición de Dionisio ¿Me la debería llevar? No Vale, viene el boss Voy a ir a ver el Dionisio ese ¿Gentlemen? 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 Y el Minotaur, no Este no dice nada Ah, pues tampoco tiene mitad de vida Tiene menos vida, pero no la mitad Tiene menos vida, pero no la mitad Me habéis mentido, tío Pensaba que es que tendría la mitad Ya Estoy reventando, eh Estoy reventando, en verdad, eh Oh, me he pegado el lanzazo sin querer Bueno, también te digo Si gasto aquí una resurrección No pasa nada, eh O sea, estoy haciendo una run buenísima Y aún con dos resurrecciones Seguro que puedo matar a Hades Deja no 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 Asteriis Tú y yo, cabrón Dios y Zephina, necesito tu ayuda ahora Vale, primer desafío de muerte No creo que así Vamos a terminar esto ¡Eso monstruo! ¡Joder! Muérete ya, tío Es muy pesado Me ha durado mucho menos que la primera vez, ¿eh? Este boss Gracias Me ha durado mucho menos que la primera vez Recompré 87, nada, demasiado, ¿no? Bueno, me he comprado toda la vida Vámonos Uf, uf, uf Huelo el final, gente Huelo el final Lo estoy oliendo, ¿eh? Lo estoy saboreando ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, vale ¿Y esta zona? ¿Sí que no había nada? Hola, bonito Eh, vamos a pescar Muy pronto ¡Ay, lo he perdido ya! No jodas Mira, tengo un Hermes aquí Vale Tiene un medio de probabilidades de esquivar ¡Uf, dame eso! Eso es muy OP, ¿no? Es muy OP, tío Están muriendo ellos solos, tío Se han muerto ellos solos Con la sierra esa Vaya tonto Vámonos Aquí hay que buscar Lo del rollo Para que Cerbero Nos deje pasar Vale, palisita, ¿no? ¿Te has comido? Campeón Muerte por trampa Muy listos, ¿no? No son ¡Coño! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recuperas Mucha vida ¡Oh! ¡No me llega, tío! ¡En serio! Por haberme comprado Lo de Hermes Que no me arrepiento, ¿sabes? Es que sal Va, tiene un montón de vida Los enemigos ahora Un montón de vida, tío Vale, muerto ¿En serio? ¿Más? ¿What? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me están matando Estoy envenenado, creo Tienen como demasiada vida Los bichos Tienen demasiada vida, ¿no? Los bichos Una barbaridad Podría llevarme Una bendición de Poseidón O una de Ares No me la granada Creo que en lo élite Está el saco ese ¿Cómo así? Vale Esto viene un poquito Contrarreloj Llevamos una hora cinco Y me estoy muriendo Es hora de comer, ¿sabes? Y lo cierto es que me estoy muriendo De hambre, chavales Vale, buena Así es A fuego, chavales A puto fuego Ay, 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 ay ¿Qué da? Uy Venga Venga otra vez Vale No hay cuánto veneno en el suelo Tiene que ser No hay Tiene que ser Tiene que ser No hay Tiene que ser Tiene que ser Eh, retiro lo dicho Sobre la anterior Era más fácil que esta Esta zona me está resultando La hostia de difícil Aunque la primera vez No me lo resultó tanto Va la granada Daño de resaca Daño de condena Daño de condena, tío Pues Hay que ir a por la otra elite, supongo Hostia Me muere No yet Uff Va, esta despegado a distancia, eh Para no envenenarme Ok, 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 rápido, 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 rápido Ahora viene la habitación tocha, ¿no? Ah, bien Arrojadizo, llamamiento, selección de todo esto Vale Y aquí me cubro un montón de vida Esto es Vale, fantástico ¿Qué me da para llevarme? ¿Me da para una granada? No Me da para Ares y el otro Me ataque rojadizo Me ataque estándar Especial Conjuro Hace más daño Mientras que se condena hace más daño Pero tarda hace como 5 segundos en activarse Voy a llevar eso mejor Voy a ver esto que me da Arrojadizo, llamamiento, selección Vale, perfecto Pues nos vamos ya Hola, amiguito A por Hades Tengo dos resurrecciones Tengo dos resurrecciones, ¿vale? Por cierto, he leído que cuando le vas a la vida se la vuelve a curar entera Así que... F Apartate de mi camino ¿Qué me ha hecho? Momento, que estoy aquí en plan... No sé qué estoy haciendo Tengo que romper eso No sé por qué, pero tengo que romperlo Vale, me acaba de quitar toda la vida Joder Esa cara ahora hay que romperla por algo Todavía no sé por qué, pero hay que hacerlo Me pica el oído En serio, Hades Quiere jugar sucio Vaya mundo Para llamarse más o menos Mierda Los patrones Hostia, esa ha sido de muerte Primer desafío de muerte, gente Joder, he luchado tarde Venga ya, tío No llego, eh Venga ya, pero ¿por qué me pegan, tío? Ah, claro Tienen escudo Quiero bajarle menos la... La primera barra de vida, tío Hay demasiado... Hay muchos ataques, tío La primera barra más que sea, por favor Que joder... Esta fase creo que tiene menos vida, eh ¿Qué ha pasado? Las urnas te hacen daño ¿Me ha matado la urna? Yo pensé que había que romperlas, tío Qué putada, tío Vamos a acariciarle Qué lindo Bueno, hemos llegado súper lejos esta vez, eh Tenemos una muy buena build Pero creo que me hace falta más mejoras Urnas de valor superior Botín mayor Es que las urnas Hay muy pocas urnas, tío Las urnas... O sea, las habitaciones pueden contener urnas Que tienen 15 monedas Un poco... Bueno, pero... Bueno, pero en algo habrá que gastar el dinero, ¿no? El botín mayor creo que es mejor Botín mayor Ojo Estos dos Se tira Oh, aquí hay algo Cocinero Intercambio Ah, le he dado el... Le he dado el pescado Le he dado el pescado Sangre de titán Por cinco llaves un néctar Ah, pues ha sido una muy buena run Creo, eh Tengo que ver qué mejora de aquí Qué mejora de todo esto Pero tú, el puñetazo este O sea, el... Esta arma está guapísima, eh A mí me ha flipado Espero que a vosotros también Y... Nada Seguiremos entrenando Seguiremos mejorando Porque hay que matar al puto Hades, tío Me he comido muchísimos ataques Que no tiene que haberme comido Vale, al principio del combate Me comí un montón de hostias Perdí una barra entera Así de gratis Luego fue que entendí un poco los patrones Y ya le esquivé Pero, joder Hay que practicar más Gente, espero que os haya gustado el episodio Siento que sea tan largo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!